¡Alto! Tómate dos minutos para conocer los nuevos límites de velocidad en zonas urbanas que ya están vigentes en todo el Perú. ¡Empecemos! ¿Por qué es importante conocer y respetar los límites de velocidad? La principal causa de muertes en nuestras pistas es la alta velocidad de conducción. Los límites de velocidad facilitan la seguridad y convivencia en la vía pública. A menor velocidad, mayor es el campo visual. Conducir más lento nos permite reaccionar con mayor rapidez, ya que podemos ver sin problemas a todos los que comparten la vía. Respetando los límites de velocidad, tenemos calles más seguras. ¿Cuáles son estos nuevos límites de velocidad en zonas urbanas? Pues 50 y 30 kilómetros por hora. Es que en avenidas se reduce el límite de 60 a 50 kilómetros por hora. En calles, jirones, zonas escolares y hospitales, ahora el límite es de 30 kilómetros por hora. Como ves, solo se redujo en un máximo de 10 kilómetros por hora. Con esto, se puede llegar a disminuir en más del 50% la posibilidad de muerte de peatones. ¡Muchísimo! Es que estos nuevos límites permiten que la distancia de reacción del conductor y de frenado sea menor ante cualquier emergencia en la vía, salvando muchas vidas. Recuerda, respetar estos límites de velocidad ayuda a evitar muertes en las pistas. Y si te preocupa el tiempo, los estudios comprueban que solo te tomará un par de minutos más en tu viaje. El tiempo que dura este video. Salva vidas. Es muy fácil. 50 y 30 kilómetros para circular por la vía. Ayudemos a tener ciudades más seguras y a movernos con más bienestar. Respeta los límites y ayuda a cuidar a tu comunidad.